¿Qué significa la unión civil? Que va a ser una sentencia positiva para que finalmente las parejas del mismo sexo puedan acudir ante jueces y notarios y realizar el matrimonio civil. Ese es un efecto simbólico importante que creo que va a generar también una mayor cultura de respeto en general a los derechos de las parejas del mismo sexo. Y desde luego una serie de procedimientos, de trámites, de reconocimientos legales que ahora se convierten en automático y no tienen que hacer esos recorridos burocráticos muchas veces que deberían hacer. Lo que hemos visto por parte de la Corte Constitucional, por parte del gobierno del presidente Santos, es que efectivamente hay una posición muy clara a favor de los derechos de la población LGBTI. Y eso es lo que se ha venido demostrando de manera paulatina en estos años, donde la Corte Constitucional ha proferido diferentes sentencias que buscan reconocer y garantizar los derechos de las personas LGBTI en Colombia. Y yo creo que más que un avance en los derechos es un avance en el reconocimiento, porque los derechos se tienen y se reconocen por parte del Estado. En este caso se está reconociendo la autonomía de una pareja de tomar la decisión de ir, acudir al Estado a que se reconozca esa unión. Digamos que los dos puntos que pensamos que iban a ser muy críticos, tanto la adopción como el matrimonio civil, ya están aprobados. Ahorita lo que se viene es acudir ante jueces y notarios para ver que efectivamente este derecho sea reconocido y que sea garantizado. Si uno compara lo que ha hecho la Corte en materia de desplazamiento forzado o lo que ha hecho en materia de derechos sociales o en materia de salud, por ejemplo, pues bien podría uno atribuirle ese mismo calificativo de que legisló, de que reformó la Constitución, etc. Creo que también es importante entender que la democracia significa reconocimiento de derechos fundamentales. Es decir, no puede haber una democracia con inclusión y lo que había hasta ahora era una democracia que en este caso excluía a una minoría dentro de la sociedad y lo que ha hecho la Corte es reconocer esos derechos, reconocer que esta minoría estaba siendo excluida y en esos términos también hay que mirar que es un avance en la democracia, no solamente en los derechos. Gracias.